Una vez estaba pasándola muy bien No quise dormir la siesta pues quería correr Papi dijo Hay que crecer, tienes que dormir Con lo grande que es, él debe saber Crece cada día más Si quieres crecer muy pronto duermes ya verás Crece un poco más que el día Si te acuestas a dormir vas a crecer Si quiero ser un niño sano me acuesto muy temprano Sentirán las flores al bajar el sol Que hasta el nuevo amanecer nos muestra su color Por eso en la mañana radiantes y las tres Toda la noche durmieron muy bien Crece cada día más Si quieres crecer muy pronto duermes ya verás Lo que yo no entiendo es por qué mamá Duerme tan ya siesta si es tan grande ya Con la mañana Te deseo Gracias.